Oh my goodness, miren a Denny Loca, mira, a ver, a ver Ahí está, agarra la pieza, mage, la donde rompió Wait, don't you? Yo la agarro, mage, yo la agarro, no hay prueba Ahora hay que durar, mage, no te vayan a matar, mage Aquí tenemos que durar No, aquí no, vamos a donde te sientas cómodo, que no te vayan a matar Por cuánto tiempo? Ahorita sólo deja un zombi, mage Para siempre el otro que te falta Y ya abren el, ya abren el lugar del paca, po Y ya bruja, qué pego Ahorita mata, ahorita mata, más Solo intenta dejar uno al final O dos Májima y campeaste, bueno Májima y campear los dos del mismo lugar, man Ey man, me matan, me matan. Madre mía, yo peco me estaba cubriendo atrás, boom. Con el escudo, mandarlos a volar. Oh, oh. Corre, Benny. Corre. Es a oro nunca. Pasamos. ¿Dónde estamos? Ya me perdió. No me digas que va a venir el gigantote, man. Acuérdate, acuérdate, yo te cubro más. Dale, dale, no hay pedo. Lo que vas a hacer. El grande viene atrás de mí, man. Creo yo. Hasta la próxima. No. Espérate, me mira. No, no hay mañana. No hay mañana. No hay mañana. No hay mañana, no hay mañana. No hay mañana. No hay mañana, no hay mañana. Uy, que suerte, madre. Me voy. Quede rojo nomás. Intenta que no te maten, madre. Más ese fue el gigante, creo que transportó donde vos. Sí, acá viene el balemí, loco, y venía arriba, loco. Les maten todos los zombies que tenemos ahí, yo voy a dejarlos aquí. La que me caiga en el gran duro, no te lo hará. Maten todos los zombies que tenemos ahí, yo voy a dejar ellos aquí. Ya. Aquí vamos. No quiero, bueno, pensé que no hubiera agarrado a Jugar, loco yo abrí una puerta de tan enviado que andaba que me iba a matar él, abrí una puerta de arriba, loco, vine a entrar acá. ¿Cuál arma es esta? La M8. No, maje, esa mía tú no la agarré, maje. Ya la agarré. No te sirve aquí, maje. Loco, es que yo quiero desbloquearle el camu, maje, por eso. ¿Ya no tenés zombies ahí, maje? No, conmigo no. Ah, pues veníte para aquí, donde estaba... Me salió un gusano. Donde íbamos a hacer el ritual, veníte, maje. Me salió un gusano ahí, loco. Ahorita voy para allá. Vamos. Acuérdate que ya está mi maría, maje, maje. No, 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 no. Pero yo estaba nervioso. Deportaba. Fabio. Lo sed. Presente debes lo que misman estoy a este video. Donde eso nos dejas. Pero, yo Wilson de Raúl están bailando, pero... Esa canava adenia de... pero esos ahi de... ... los muertos ya va a支ar mi había penso en una gerra. Cielo, mierda, el zombi Ahí dejalo, ahí dejalo No lo mate, no lo mate Deja dos, deja dos Matá si querés, pero deja dos Vamos a matar a todos Ahí están, tres ahí Ahí están, eso, eso dejalo Vaya, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a matar Dale Qué duro con esta mierda Y me encierra la culera Maricón Ahí está ya Buso con los zombis que detrás de vos van Vámonos maje, vámonos Buso con el gigante Oh, ahí viene Maricón Déjamelo a mí, es más mío Espérame, no te va a matar maje Voy a ir a comprar la Speed Cola Y vamos a hacer la onda del Jogger La onda del Pack-a-Punches Y la imagen es lento Deja a los zombis que quedan maje No los vayas a matar Deja a los zombis que quedan maje Hey, tú I know I yelled at you real bad Me rodeado I know I yelled at you real bad Me rodeado Es que necesito Es que necesito Quiero a los camos Déjame la última, mi vieja mierda Tienes que usar tu mano Homestón ¿Estás hablando conmigo? Primojo Te voy a matar los zombis Mira Vamos a matar los zombis Mira Venite a mí Venite a mí, venite aquí Por donde estabamos haciendo elIVOR Me warnico, diablos Si vas a comprar esta duda de vida Compréla ahorita Espera, es que no se donde están bojolando el jugo Aquí está la pistola, además ¿Dónde queda? ¿Te quieres decirla? Es la de cargar rápido y todo Oh, este, este Pinky está en directo, como Espera, dice Take him down Take him down the camper Pero sigue el Pinky, está en directo Matando a los campers Así que este Pinky Ahí está, mano Ah, cabe para abajo Tirate al rillo este Tirate al portal este Oh, shit Ok, vamos a hacer un portal Ya caigo Ahí queda, hay otro ahí Espérate, espérate Hay que poner los juzguenitos en cada una de esas mierdas Poner una de esas mierdas Poner una de esas a la derecha Ay, cae, me caigo noda Tienes que esperar a que se arme No te tires a la derecha ¿Ya lo pusiste? Si, los dos Tienes que esperar a que se arme ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora el de en medio Y hay que aguantarme No te vayas a morir Voy a intentar lo posible Tienes cuidado Que los zombies también Estuvan a la mierda Cuando van con Así me morí ya Si... 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 ¡Muy! No te vas a matar No te vas a matar Oh, shit Lo que es rojo Reuní los juntos para hacer paca punch mané Y donde está el paca punch? Aquí está, está onda azul en este como portal de... Oh my god, oh my god, oh my god, maricón Matalo man, matalo Okey Ay me�opi Por cierto como se convirtía Yo voy a intentar porque el auto es complicado Hmm, viene corriendo ahora Y no no no, mp Vas de salvar a mi Tomás de salvar al corte Y no está aquí Tienes rituales de guerra el monstruo viene para sus bebidas los 4 deben ser coletados la única mano podemos proteger la destrucción de tu mundo maldito, rojo loco lo maté, lo maté hay oferta ahí joder, no alcanzé a agarrar uff, loco caigo, caigo no donde está para agarrar la arma aquí, esta onda es este portal, veniste ella, ella es verde si, si, ella está agarrando acuérdate, acuérdate yo no me voy para afuera cubrime, maje dale, dale, estamos enterrando ahorita no, nos quedamos aquí, a ver a donde aguantamos démoslo porque yo quiero reunir para la otra si, yo también ay, mira, este luce se hubiera mejorado otra mierda no, la he mejor hecho maje, es que mira como el otro andaba sin tiro ahí entonces, estaba disparando con este y mejoré este en vez de la mano pero es buena no si, a ver ya tienen masos los alineados te has han elegido te has elegido tú estás muerto te has esen te has de cerrar ya está el cnf ahora cero jaja uno era el patrón este lo ha puesto jaja, no hombre, es que muy noche le hicimos ahhh, no hay poder ah, no hay poder ahhhh, no hay poder bueno no No, para el poder. Anda, el escudo, madre. Te van a reviviar, esta Highmaker también. Puta, ya madre. Me quedo otro pedo de míralo. Cúbreme, cúbreme. No tengo balas. Correcto. Debería ir por Jogger. Vamos, vamos. No, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Cúbreme. Creo que ahora hay uno. Más, matalo porque tengo un mono. Matalo porque tengo un mono en la mano. Voy a aguantar más. Tengo tres monos. Poné al lado. Oh, sí. Ya lo voy a poner. Ah. 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 Estos con los armas. Estos mierda asaltan. Un poco. Lo vergon que aquí podemos orar más veces las armas, ma. Y te dan como habilidades, ma. No, no. ¿Cuántas veces las podemos orar? Tres veces, ma. Y te dan como habilidades en el arma, ma. No. Como que habilidades. Digamos, hay una onda que tira, que deja como... Digamos que la primera bala de cada cargador, ma. Convierte a un zombie a tu aliado, ma. Y el zombie anda matando a los otros zombies. Oh, shit, no va. Hay otra que se llama cable muerto, ma. Y todos electrocutan, ma. Ya las voy a mejorar todas, ma. Sí, ma. Yo, yo lo quiero todo ahorita. Más que estás ahí, me hay que así revienta, ma. Joder. No. Bueno, loco. Voy a mejorar. Protegeme. Tira mono, tira mono o algo, ma. Ya. Vámonos, vámonos. ¿Dónde te has alirio aquí? Ahí por donde vinimos. Pero espérame, yo también quiero... O si quieres, dale vos y yo me quedo aquí. Yo creo que quiero mejorar otra vez la mierda. Ahí hay un kaboom, ma. Joder. Acá, por este hueco, ¿no? No. Yo voy a ir para afuera, loco. Vale, 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 vale. Necesito, necesito el yugano, por este. Pero tuvieras que hacer los puntos. No sé, no. No, yo no creo que acá es más amplio, loco. Pero bueno, a ver. Sabes que tuviera que hacer los puntos. No. Vale, ma. Yo le voy a contar que no le recupé lo mejorado, no creo. Si. Pero no hay nadie, kaboom. Ni un zombie hay aquí. Acá no puedes andar tres armas, ma. No sé si está la... Aquí en este mapa creo que no. No. No, no me lo borra. No. 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 Fíjate que acá está más peligroso caíno. Puedes controlar a Montergón con los monteros. El de doble bala donde estará. Está allí donde activaste la luz. ¿Te acordás de donde activaste la luz? ¿Qué te ocurrió? Tú estuviste en las escaleras y todo. Como revienta a las aimakers mejorando el juego. Grefg los fue en el gran desafío. ¿Esos cuerpos son realmente los reales de esta ciudad? ¡F***los! Torete lo andaba haciendo mierda en el de ahora. ¡Ajá! ¡Ajá! Se liberó todo el Torete. Toda la racha esa. Y los mages decían loco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Como? 0.0 y ya los mages no logré ganar. ¡Ey! Tío, ensalado de los culeros en el hardware. Pero la verdad es que los mages perdieron porque el Grefg es una caca. El Grefg no se mete al punto el mages. Ajá, no se metió loco. El mages no se mete al punto. Pero solo andar matando le gusta el culero. Por eso perdieron. This is the last three minutes ammo taken from. Oh. Las espadas no se ve como se suena. Nomás. Loco. Acá me rodearon estos perros. No casi. Oh. Ahí está, tío. Muéranse, perro. Muéranse. Qué mierda. Amo. Hell yeah. Free ammo. He's trying to drag me down with you. No, me voy. Puta, llama. Está ahora mismo. Calita de ahí, bomba. No, hombre, maje. Que está bien, maje. Siempre y cuando tenga munición, maje. No hay pedo aquí. No, no. Maldito. No. Qué paja, maje. Me botó un zombie cerote, maje. Ay, a mí me rodearon, maricones. Qué paja, loco. Te dije, maje. Salite. No, 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 no. Maldito. Oye, si. Me vio corriendo a la pared y se subió el zombie cerote y me botó. Al menos el pacha pacha sí. Jajajaja. El Easter egg, sí. Bueno, chavalas. Vamos a detener el directo. a ver déjame, déjame ver cuánto cuánto me falta para la para la llama, deja todo me vió el 8, vamos me han vuelto a la noche para ir a ver que este hermano es que quedo callado ya terminaron los mataron yo aquí me estoy dejando mierda, yo solo más un busano, me faltan son mil loco, apenas llevo 152 con la con la mano warlock a mí que es multiplayer, no me gusta usar flyjack para que loco yo uso yo uso este como se llama, uno que se llama after warret partner, es uno que te ayuda a recargar más rápido desde acá y uso overfuck y el de reloj que tiene yo prefiero usar el de reloj y el de reloj yo eso lo quiero el porquemador no me llega mucho, prefiero me llamo yo el que no se ha hecho el deporte mutuo El del reloj me llamo la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!